Una vez más gracias a cámaras de seguridad, comprobamos que vivimos en un mundo extraño y desconocido. A horas de la mañana, quedó captado como una misteriosa mujer aparece de la nada, cruzando la calle. De la nada, vemos como se materializa una cabeza de mujer con pelo negro, la parte inferior del cuerpo no es visible, solo es una cabeza flotante y un pequeño destello de un caminar invisible. Los guardias que presenciaron esto en directo, no daban crédito a lo que veían y sin duda creen que esta figura es un auténtico fantasma captado en cámara. Cámaras de seguridad de una calle, captaron un evento fuera de lo común, que a simple vista, algunos dirían que un motociclista, regresó del más allá. En el extraño video, vemos como una moto está perfectamente estacionada a un lado de la calle, cuando de repente, y para sorpresa de muchos, empieza a moverse por sí sola, como si alguien o algo, que no podemos ver, estuviera tratando de llevársela para dar un paseo. Pero, el peso de la moto, finalmente frustra los planes, de lo que sea que trataba de llevársela. Si acaso este bizarro evento es real, o tal vez, existe una explicación razonable, a lo que acabamos de ver. Unos exploradores urbanos desde Rusia, ingresaron a un edificio abandonado. Ellos no buscaban captar nada paranormal, solo querían vivir una aventura, y hacer contenido para sus redes. Sin embargo, en su camino vivieron algunos momentos extraños, que al parecer, no tienen explicación. hostilist y incidencedibles también. ... ... Ejen Ejen ... ... Ejen ... ... ... Cpor que no hay ... ... ... No entendí, no sé si tú, tío. Me han tracción de aquí. Te ha резido. Me he acabado. Te ha enterado qué ha tenido que tener aquí. Teno, los caros. De hecho eres más. No. Te ha enterado. No y tú se niveis da antargao. No se trajo algo así. Te lo tienes en la Webster. ¿Currío? ¿Qué chul? No son, son qué, chul. No hay algo como que sea, ¿qué? ¿Cos como fue algún avión? ¿O? ¿Has visto, chul? Lo hay un plástico, ¿no? ¿Cierto? ¡No! ¿Dónde está, chul? la mierda no ampio oh como unidor solo la ormbra ¿Lo que es no? genial ¿La arriba? ¿Qué es esto? ¿Se ha visto el perro? ¡Pierdol! ¡Prupo, vultaj! ¡Pierdol! ¡Ten la ropa, ¡pulpa, ¡pulpa, ¡pulpa! ¡Ajt me aintenken, ¡pulpa! desde que entraron se podía sentir que algo estaba mal primero una posible psicofonía después se encuentran una habitación que al parecer fue un gimnasio y por la conversación deducimos que es el lugar donde una tragedia sucedió y el ambiente debe estar cargado como aparentemente lo está ya que de la nada el ambiente parece inundarse de orbes paranormales sin contar como la cámara falla justo en ese mismo lugar y el punto culminante es cuando se escucha lo que parecen ser gruñidos y a lo lejos se ven unos pequeños ojos luminosos en este punto están asustados pero deciden correr por sus vidas cuando de la nada la puerta se tira por sí sola como si algo estuviera expulsándolos de ese misterioso gimnasio que a todas luces es el foco del encantamiento son las tres de la madrugada y una mujer llamada chandra se despierta abruptamente por los agitados ladridos de sus dos perros people es así que se apresura a salir a revisar entonces llega a una de las ventanas de la casa cuando entiende el porque sus perros están alarmados porque la puerta de su jardín se balancea violentamente de ida y vuelta pero eso no es todo porque entre la penumbra algo acecha y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Como si no fuera lo suficientemente inquietante, ver como las puertas se mueven por sí solas, algo más ocurre. Porque una enigmática figura, que parece llevar una túnica encapuchada negra, está parada detrás de la cerca. La mujer reacciona, y trata de conseguir una mejor luz, pero cuando vuelve, se da cuenta de que esa figura, ya no está, y en ese instante, tocan tres veces a la puerta de la casa. Ella nos cuenta que llamó a la policía, y a pesar de que llegaron rápido, no encontraron nada, ni a nadie. El siguiente video también fue publicado en Reddit, y como suele suceder, el autor buscaba respuestas, porque lo que captó el monitor de su bebé, por supuesto lo preocupó demasiado, ya que una entidad, fantasma, o incluso algo más siniestro, buscaba hacerle daño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo largo del video, vemos a una orbe fantasmal flotando alrededor de la cuna, y por momentos se acerca al bebé que está durmiendo, pero eventualmente, algo toma la pierna del pequeño, y tira de él hacia arriba. Su pierna flota en la parte superior de la cuna, pero no es visible quien lo agarra, además, si ves de cerca, esa orbe que estuvo flotando desde el inicio del video, estuvo presente durante el ataque, y los movimientos del orbe, coinciden con la forma en que el bebé era jalado, como si esa orbe, fuera la causante del misterioso ataque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.